que está pasando familia bienvenidos a tu canal de cocinar 365 espero que estén bien mi nombre Jonathan Figueroa pues si no me conocen y hoy vamos a estar preparando una receta que fue una petición de un gran amigo verdad y un suscriptor que se llama Gabriel y él me dijo que quería aprender a hacer gnocchi verdad entonces me da bien interesante de hacer gnocchi y en vez de yo hacer gnocchi que por lo regular está hecho de papa quise le dar una función algo diferente quise hacer unos gnocchi de batata ok y entonces estos gnocchi de batata vamos a acompañarlo con una salsa de una bolognesa de longaniza ok para los que no saben lo que es una salsa bolognesa es una salsa que incluye carne verdad tiene que ser espesa con vegetales yo lo voy a hacer un estilo criollo no originalmente como es la bolognesa porque la bolognesa lleva zanahoria lleva celeri lleva cebolla y yo lo voy a modificar por unos pimientos unos tomates verdad algo algo criollo para darle nuestra función de la cara de puerto rico así que vamos a comenzar y bienvenido a tu blog ok vamos a empezar con la salsa bolognesa verdad vamos a tener una taza de cebolla una taza de pimientos picados en small dice verdad puedes cambiar diferentes colores en este caso pues yo cogí para darle colorido amarillo le cogí anaranjado y rojo para darle pues verdad algo divertido vamos a coger una taza y media de tomate con su jugo verdad vamos a tener aproximadamente una libra de longaniza sin su piel vamos a hacer una cucharada de sofrito y una cucharada de ajo ok primeramente vamos a empezar echando el aceite a nuestro recipiente de aproximadamente verdad 2 onzitas y vamos a sofreír los vegetales primero echamos la cebolla ok vamos a darle un momentito para que la cebolla suelte su caramelización y sus azúcares ok bien importante que suelten su jugo porque eso es que me ayuda a darle más sabor a lo que es la salsa no es tirarlo a lo rojo como hacen unas personas que lo tiran todo el cantazo a lo rojo y no dejan de que los vegetales hagan su trabajo ok ya que tenemos verdad que empezó a sudar vamos a incorporar lo que son los pimientos ok y lo mismo vamos a hacer que los pimientos suelten su jugo ok bien importante voy moviendo constantemente para que no se nos queme ok en este caso lo que vamos a hacer ahora es que vamos a incorporar la longaniza bien importante como dije la longaniza no puede tener piel ok el embutido tiene que ser solamente la carne de la longaniza ok incorporamos lo que es la carne ok lo ponemos en bases y vamos rompiendo nuestra longaniza vas a ver que voy a empezar a soltar un color silo y grasa eso es bien importante que lo haga por eso es importante romper la longaniza para que quede molida ok para que quede como lo que es la carne molida en la bola armeza ok ya estamos viendo que está cogiendo color en este caso vamos a incorporar lo que es el sofrido nuestro toque criollo y el ajo y pues seguimos removiendo moviendo constantemente y es importante ir moviendo para que no haga brumo nuestra carne ok quede todo bien molado bien molido bien molido bien molido ok ya que tenemos completamente nuestra carne nuestra carne de la longaniza molida vamos a incorporar lo que son los tomates con su salsa ok ok y en este caso lo que hacemos es que vamos a bajar el fuego y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente de unos 25 a 30 minutos ok tapado ok todavía no vamos a sazonar la carne se sazona siempre al final antes de servir para que todos nuestros vegetales toda nuestra carne suelten los jugos ok vamos a empezar para hacer la masa de ñoqui verdad la ñoqui de batata vamos a tener verdad una libra de batata pelada verdad importante cuando peleemos la batata la vamos a introducir en agua para que no se nos oxide verdad y quede este de la presencia más bonita vamos a tener aquí un envase con agua ok calentando y vamos a cocinar nuestra batata en el agua ok junto con una cucharada aproximadamente de sal ok mientras se cocina nuestra batata vamos a tener lo que es una taza de harina y un huevo para hacer nuestra masa ok mientras se cocina nuestra batata vamos a empezar a hacer nuestra salsa de horneza ok ya tenemos nuestra batata cocida verdad yo lo que hice fue que lo molí quedando lo más molido posible lo más puré posible para que no quede grumo ok y lo que vamos a hacer para hacer la masa es que primero vamos a echar un huevo verdad incorporamos un huevo incorporamos vamos a romper ese huevo en la masa para que absorba ok y vamos a hacer un estilo de masa como la masa de pizza como la masa de pan esa textura y ahora vamos a incorporar la harina yo uso una taza de harina pero no voy a echarla completa vamos a echarla poco a poco y vamos a ir moviendo ok poco a poco ok hasta hacer una masa ok vamos a ir moviendo constantemente añadiendo harina moviendo puedes utilizar las manos me voy a lavar las manos para utilizar las manos y no voy a hacer una masa ya estamos utilizando las manos y hacer una masa ok y la podemos llevar a la mesa ya tenemos nuestra mesa limpia, vamos un poquito de la cámara apagada ok, me incorporamos un poquito de harina a la mesa y llevamos nuestra masa y vamos trabajando, hasta que tengamos una masa completamente uniforme ok, ya que tenemos la masa, que le quitamos la humedad, vamos a ir cortando por partes ok, y vamos a hacer como un pequeño tubito, como si fuera plasticina cuando jugábamos cuando era chiquito ok, vamos moviendo constantemente, haciendo nuestro querido tubito esto puede ponerle una manga pastelera, y le hace la forma que tú quieras y vamos a cortar como proporcionalmente, como dos pulgaditas pulgada, pulgada y media, dos y le vamos a hacer una pequeña forma, como si fuera almohadita ok, con nuestras mismas manos ok, y vamos acumulando un envase con harina, en un plato con harina ok, bien importante, esto tú puedes hacerlo en el día anticipado ok, y puedes congelarlo, no se daña tú ya lo congelar, proporciona a las cantidades que tú quieres y luego, lo guardas en una fundita en una fundita de esas plásticas y lo llevas a congelar y puede durarte meses bueno, ya aquí tenemos lo que es nuestro querido gnocchi nos dejamos reposar un momentito en el freezer para que cojan una pequeña consistencia ok, y aquí tenemos la salsa de la horneza ok, como pueden ver, verdad es una salsa espesa completamente como chocni ok, para nuestra querida plato del día de hoy ok, primeramente para cocinar nuestros gnocchi tenemos agua hirviendo ok que es bien importante que al principio hablamos de que no le echamos sal verdad, y en estas ocasiones ya que tenemos que echar bastante sal porque, para que nuestros gnocchi cojan el sabor ok, dicen que hay que coger el agua de sal y que sepa amar, por eso es que se le echa bastante sal y rápidamente lo que hacemos es introducimos nuestros gnocchi al agua no es como la pasta normal que estamos acostumbrados nosotros a hacer así que estos gnocchi van a subir rápido ok y mientras tanto vamos cogiendo y calentando nuestra salsa en el sartén ok, echamos un poquito para la comida si nos gusta que suene ok, bajamos un poquito de fuego ok, bajamos un poquito de fuego un poquito mas un poquito mas y vamos moviendo nuestro gnocchi poco a poco ok, podemos usar esta misma agua y echarle a nuestra herida bolonesa si lo ves que esta muy seca ok, eso le ayuda a que no se nos queme primeramente ok, sigue cocinando vamos meñando los gnocchi vamos meñando los gnocchi que ellos vayan subiendo ok, porque ya acuérdense que nuestros gnocchi ya fueron cocidos una primera parte cuando hicimos nuestro querido puré de desmajado, ok sabemos que podemos hacer estos gnocchi no tan solo de papa ni de batata puede ser de yuca de una vianda de pana cualquier cosa que sea de almidón ok, en este caso ya vemos que esta verdad se estan inflando eso significa que ya nuestros gnocchi estan listos ok vamos a ir moviendo secando y secando constantemente ok no importa si caiga el agua donde le cocinamos nuestros gnocchi eso al contrario le da sabor ok vamos pescando como decimos nosotros en la cocina ok ok este gnocchi de batata en el dia de hoy con la boronesa de longaniza de pollo algo criollo ok pueden tambien hacerlo con pescado muchachos gente en la casa pueden hacerlo con pescado con carne cualquier pescado ayuda bien vamos a echar un poquito de sal ok un poquito de pimienta para ajustar sabores ok lo vamos moviendo constantemente ok para que se incorpore ok ok ahora para nuestra presentacion tenemos nuestro plato aqui un pequeño pasta bowl verdad y vamos a coger nuestro gnocchi y vamos a ir del centro hacia afuera para que todo quede uniforme verdad vamos echando en el mismo centro porque no se que ha expandido bien feo estos bowlers que se nos van pues vamos recogiendolo ok darle una forma uniforme a nuestro pedido gnocchi ok echamos un poquito de aca movemos ok queremos que nuestra presentacion quede en el centro y vamos a apagar esto por aqui vamos a poner un poquito de nuestro gnocchi de nuestra bolonesa que hicimos y le echamos por encima para que tengan nuestros clientes y nuestras personas y nuestras familias que vayan a probar esto retengan y prueben en nuestra bolonesa ok estos bordes que estan sucios le dimos con papel secante limpiamos nuestros bordes para que de buena presentacion ok siempre la presentacion es lo mas importante igual que el sabor a la hora de presentar un alimento vamos a coger un poquito de aceite nuestro que es aceite de albaca que cogimos verdad la albaca y la trituramos un poquito de aceite de oliva y le vamos a echar unas pequeñas gotitas y por arriba hiciera ahi ok dos o tres gotitas para que de ese aroma a nosotros los puestos riqueños nos gusta el queso asi que le vamos a echar un poquito de ese queso ok y para decorar le vamos a hacer una rama de albaca por arriba ok bueno espero que te haya gustado esta receta del dia de hoy sabes que tenemos mucha mas cada semana y espero que te suscribas dale like verdad y dale a la campanita para cuando se hagan esta receta pues ya sepas que yo bastante de una receta nueva asi que acompáñanos cada semana verdad y buen provecho suave mi gente adiós adiós red guapo red guapo movimientos